Hacer la banca pública, incrementar en 90.000 millones el gasto público, incrementar la oferta de empleo público, va a ir necesariamente aparejada de una subida de impuestos a la actividad económica privada y eso va a reducir y hará insostenible el sistema. Solo tenemos que ver un ejemplo claro de lo que está ocurriendo en Venezuela ahora mismo, sin ir más lejos. Miramos hacia Venezuela y vemos lo que está ocurriendo como un país con riquezas y materias primas como el petróleo, está al borde de la quiebra en un estado de excepción porque es absolutamente insostenible.